Reabre sus puertas al público, luego de un año a puerta cerrada debido a la pandemia, el reconocido Festival Internacional del Globo de la Ciudad de León en Guanajuato, México. Este es considerado uno de los tres eventos más importantes de su tipo a nivel mundial, y el público lo reconoce. Tal es el caso de Denis García, quien cumple su sueño de asistir a este ahora con la reapertura. Pues excelente, la atención por parte del staff, todo muy bien, todo muy vistoso, los colores, los tamaños, las formas, todo. Son en total cuatro días de actividad en los que volarán 200 globos aerostáticos de 20 países como Estados Unidos, Rusia, Brasil, Bélgica, Reino Unido y España. Además tendrán lugar espectáculos nocturnos con artistas como el cantante mexicano Alejandro Fernández, el músico francés DJ Snake y el ballet folclórico de México de Amalia Hernández. Los niños también son grandes protagonistas del festival, ya que pueden apreciar globos de sus personajes animados favoritos. Vanessa Rubio asistió junto a su esposo y su hija pequeña, quien no se cambia por nadie. En sí el espectáculo de globos, ahorita que la niña está chiquita, de todas formas se emociona muchísimo. Quieras o no, de la manera en la que sea, a la edad que quieran, es un espectáculo que vale la pena. Pese a la pandemia de la COVID-19, el evento sí tuvo lugar en el 2020. Sin embargo, las autoridades decidieron realizarlo sin público y con la participación de solamente 100 pilotos. Ahora, gracias al descenso sostenido de los contagios y muertes, fue posible el regreso de los espectadores.